Estamos ubicados en Ruta 3 y 39. Aquí, en este sector, quedará habilitado un nuevo cargadero de agua por parte de personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que dispondrá de un tercer cargadero de agua en Zona Norte. Recordemos que uno de los cargaderos que ya está funcionando está a unos 100 metros de este lugar, a metros nada más del puente peatonal que une Ciudadela con Barrio Próspero Palazzo, y el otro está en Santa Lucía. Ahora, personal de la cooperativa se dispone a poner en funcionamiento un tercer cargadero de agua, que es agua potable, nos decían las autoridades, puede ser utilizada por aquellos vecinos que decidan venir a cargar aquí. Este cargadero de agua funcionará las 24 horas de todos los días, los días de la semana, es decir, aquí no se cortará el agua. Recordemos que la Sociedad Cooperativa ha informado en las últimas horas que tendrá un dispositivo, un cronograma de corte, cada 24 horas, es decir, hoy a las 6 de la mañana se largó el agua en Comodoro Rivadavia y se cortará mañana a las 6 de la mañana. Se dispone personal de la cooperativa, entonces, a dejar en funcionamiento este nuevo cargadero de aguas que funcionará durante las 24 horas sin cortes aquí en Zona Norte. Hay otro cargadero de agua en la avenida 10 de noviembre que se dispuso también para los vecinos de Zona Sur. ¡Gracias!